Gracias por ver el video. Vale, venga, pasamos al segundo punto de adquisición en finca 4393. Bien, esto es una compra-venta de terrenos que el ayuntamiento está tramitando con Cuchabán. Entonces, Aitor quiere comentar algo al respecto. Y bueno, pues... Baila. 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 Hacemos un pleno extraordinario el viernes a las 9 de la mañana y tratamos los dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, ninguna pega. Pero no es cierto que esto no se haya tratado en ninguna comisión. Simplemente, no creo… ¿En qué orden del día de qué comisión ha estado este punto? Concretamente, no sé en qué orden del día, pero concretamente la última comisión de Hacienda lo estuvimos hablando y lo estuve explicando. Fuera del orden del día. Por lo tanto, el que asiste a la comisión no tiene tiempo para prepararlo ni tampoco tiene información para prepararlo. Para preparar que sí es información que transmite el equipo de gobierno. ¿Y si nos parece mal? Pues lo dices en la comisión, pero si en la comisión no dices nada, se te lo da a pleno. Pero si en la comisión vamos sin información, ¿qué quieres hacer? Pero si yo soy el que en la comisión te doy la información, si esa información no te vale, me la pides y te la doy, o los técnicos te la explican, o traemos a los asesores y te la explican. Pero si a mí en la comisión no me dices nada y doy por hecho que estás enterado de lo que yo te estoy explicando, pues se trae a pleno a dictaminar. Si en la comisión no me dices nada, pues doy por hecho de que aquello que te he explicado no en una comisión, en varias, pues que estás de acuerdo. Y si no estás de acuerdo, no tienes mayores problemas. Pero si venimos al pleno y me dices ahora que no has tenido conocimiento de ello, no hay ningún problema. El viernes en pleno extraordinario en una comisión y en pleno extraordinario lo volvemos a tratar. Yo creo que los puntos que hay que traer al pleno, por lo menos en los órdenes del día de las comisiones, deberían de estar. Lo que no se puede hacer es tratar los puntos de pasada y... Es querido y que se os explique, se os ha explicado. Y es más, y hasta este momento que tenemos un pleno, habéis tenido tiempo de sobra para hablar conmigo y hablar con los técnicos al respecto de este tema. Ahora decirme que no tenéis ni idea de esto y que queréis que se os explique más y no sé qué. Bien, lo vamos a hacer. Este punto lo metes en el orden del día del pleno el viernes. Los dos puntos del día lo llevamos a pleno extraordinario y el viernes lo hacemos. Previo, si me perdonas... Si lo llevas a la comisión para ver el dictamen, entonces ya sabemos que va a pleno. Pero si no metes en el orden del día... Previo, vamos a hacer una comisión, evidentemente, para dictaminar. Pero eso se ha hecho. No se ha hecho. Que sí se ha hecho. Que se ha explicado hasta la saciedad. Que no se ha ido a buscar un dictamen a ninguna comisión. Martes estamos, jueves comisión de hacienda y viernes pleno. ¿Vale? El pleno ya va a quedar convocado desde mañana mismo. Para el viernes a las 9 de la mañana. Con estos dos puntos del orden del día. Venga. El plan de acción para la promoción de Lusquera. Argi, ¿quieres comentar algo? Esto se ha dedicado a todos ustedes, a nuestro profesor. En el momento de acción para la promoción de Lusquera. El plan de acción para la promoción de Lusquera. El plan de acción para la promoción de Lusquera. Lusquera. El plan de acción para la promoción de Lusquera. El plan de acción para la promoción de Lusquera. El plan de acción para la promoción de Lusquera. El plan de acción para la promoción de Lusquera. El plan de acción para la promoción de Lusquera. La promoción de Lusquera. Era la promoción de Lusquera. El plan de acción para la promoción de Lusquera. por lozatotako plana corren genia. Amaitseko Euskara haurdu batxorrearen lagundetza eta akorruetan el txeko alakina eskertu gura du. Adostasnerako boron lateka arro guztietan da eskertu koa, baina eskuntzarekin lozatotako ezan berezki. Eta gureak eskuea beraden garapen eta normalizazio harako neure erarkiko burtatzeko edutuarekin lozatotako harkonuak lirak esango du. Udalonek berregiten du Euskara sustatzeko ekintza plana kado. Euskara den aira biberdarekin batera bizatek erkarizitzak sendotu nahi duen plana. No se si alguien berdoz, como enakusak egotonan parte iraguna oanideon batxorrearen. Azteko guk ondo ikusten dugu Euskara sustatzeko ekintza plana, baina naiz eta ondo ikusi pare bat gauza kontuen eukibar diesela uste dugu. Alde batetik, planteatzen dien ekintzak buruntzen dire, baina abadieno moduko herri batetan gaur ez dagoen oinarri solide bat bermatu behar da da zentsibilizazio eta kontsintxazio proiektu ekerabili behar dia horretarako uste dugu. Gero bestela, burutzen dien ekintzak momentu eta epelaburrekoak izango die eta ez dire finkatuko, ez da jarraipenik eukiko besta. Da hurrengo urtetan uste dugu ekintza planen kontuen eukibar koziela bai zentsibilizazio eta kontsintxazio proiektu. Konstantzien bertan bera geratzen dien gaurregun eginako guztitzek eta onarri zendoarik, oza, ez dugu jarraipenik. Da, gero bestetik, aurten alku kontseioari proiektu bat aurrera eramateko aukera eman jako eta aurrera pa oso txiki bat uste dugu dala. Baina, alku kontseioek guretzat, euskera horloko proiektu guztiak sortzeko eta dozteko eskumen eukiberko luke da, horrela parte hartxea sustatzen dau. Da, gero bukatzeko, bat zordetan bain eta berriz esan dugu kontu bada, baina ordenantza onartu sanien, ba, hortik denbora batera berriz herrebizatu darzala eskomenta usan eta doztu san, eta gauzak, ikusida gauzak nahiz eta ordenantza progot egon gauzak bardin, bardin jarraitzen da biela estabela aurrera pausurik egin. Da, uste gu garaia dala ordenantza herrebizatzeko piskat. Da, gainere, ekintza planean sartzen direne ekintza batzuk ordenantzaren bitartez bete behar dira. Eta, hori da duko guen instrumentua bete arazteko ordenantza. Eta, herrebizatu beharko litzateke eta betetzeak edo ez betetzeak bere ondoriak eta azkenen ordenantza ez da baliozitarako gaur egun. Eta, egun ikusten diren aurrera pausak ikusiko genituzke holan. Euskera erin jarra eta lehentasun eman. Baina hori borondate bardala, bai gobernu partitik eta bai gano partitik. Bueno, dize que estan de acuerdo ere nahi dut, dize dira dira daze dira 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 egun dira 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 de concienciación en la ciudadanía. Otro punto que detecta es que las campañas deberían tener continuidad. Hay que asegurar que las campañas tengan continuidad en el tiempo y de esa forma asegurar que tiene una consecuencia sobre la realidad. El Consejo Asesor dice que debería tener capacidad de tomar parte activa en las decisiones del ámbito de la euskera. Dice que detecta la necesidad de revisar la ordenanza de la euskera, de forma que algunas de las acciones de fomento que se proponen en el plan serán o no ejecutadas precisamente al amparo de esa ordenanza. Y en ese sentido reclama que el cumplimiento o no de la misma tenga repercusiones concretas también, básicamente. El Consejo Asesor dice que están de acuerdo con el plan, que es un paso más, pero que el papel lo aguanta todo y que lo importante va a ser realmente trabajar para que se lleve a la realidad, con la colaboración de todos. Bueno, yo lo simplemente voy a decir que tanto de Ciudad Cusca como de Ciudad Cusca como de Ciudad Cusca, la cantidad de funciones que hemos tenido, independientemente, hemos tratado que en primera base se iba a tratar el tema de hoy como prioridad y que luego a continuación íbamos a ir interpelando. Gracias. Bueno, entonces una anivida en aprobado el plan. Punto 4, decretos de la alcaldía. Vale, bueno, ninguno ha comentado. ¿Dónde lo ha dicho? ¿Dónde lo ha dicho? ¿Dónde lo ha dicho? Punto 5. Punto 5. Punto 5. Punto 5. Punto 5. Punto 5. Criado 4. Punto 5. Punto 5. Bueno, caso enetando a este crédito modificatino goto es tan ahogabuellas un baxor eggabe witau pase da sal benakez cai dotsan ten capberg ? Bueno, se trata de una modificación de crédito que no ha sido tratada en la comisión de la Cuntura de Hacienda y solicita información sobre la misma. No es una modificación de crédito esto. Bueno, transferencia de crédito, perdón. Entonces, había un presupuesto para eficiencia energética y lo que se ha hecho es hacer la transferencia para, bueno, utilizarlo, no exactamente ahí, pero es para dos semáforos y un paso de cebra elevado a la altura de la Anteguibatua. Es algo que incluso hemos hablado también en algún momento en el urbanismo. Esa es la transferencia de crédito para eso. Paso a cebra es una zona cada vez más peligrosa y es trasladar el semáforo del puente Arzubia a ese punto de la Anteguibatua. En la actualidad la Anteguibatua tiene dos pabellones, a la derecha y a la izquierda de la vía, y el cruce de los chavales y los que trabajan ahí es a menudo y permanente. Entonces, lo que se ha pretendido con esa partida es cubrir eso. Bueno, la declaración institucional. Gracias. 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 Estudié la OTA. Etcétera. Y se está haciendo. Es un tema que se está haciendo. Se está haciendo y cuando esté todo, todo eso, digamos, recogido, se trasladará a una comisión de urbanismo. Por eso no hemos hecho todavía una comisión de urbanismo esta semana. Pero todo eso está muy bien. Pero lo que te hemos pedido es que se haga mediante participación un proyecto integral de la reorganización. Eso es lo que has pedido tú. Sí. Eso mismo. Y lo que hemos pedido nos fue un poco más de una hora en varias ocasiones. Eso es lo que has pedido, pero estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es que la ciudadanía no se ha posicionado en contra del proyecto todavía, porque realmente a la ciudadanía no se le ha expuesto el proyecto, se le ha expuesto a la hostelería. Que son parte de la ciudadanía. Sí, pero no digan la ciudadanía que va de que hemos hecho un referéndum en Matina y no se ha hecho nada, ni tan siquiera a convocarles a una reunión. Eso no es cierto. Segundo, la participación ciudadana, cuando tengamos un proyecto claro, si hay que hacerla se hará. Pero es que ese es el error. Pero cuando tengamos un proyecto claro. Eso no es participación. Participación no es tener yo un proyecto y preguntarle a la gente si quiere o no quiere ese proyecto, sino que es construir ese proyecto entre todos. Y eso es participación. Si no, tú lo único que estás haciendo es validar o no una propuesta tuya. Vamos a ver. Eso no es participación. Que lo hemos hablado hasta la saciedad en las comisiones. Por eso te lo vuelvo a pedir. Que cuando se presente algo la ciudadanía será para recoger todo aquello que la ciudadana quiere aportar. Y el proyecto que se presente nunca será un proyecto definitivo, sino aquello que luego la ciudadanía nos exige y nos pida. Pero entonces, ¿por qué no quieres empezar de cero a construir ese proyecto con la ciudadanía? Porque es mucho más largo y mucho más inconcreto. Es tu opinión esa, ¿no? Y la otra la tuya. Evidentemente. Y la otra la tuya. Pero tampoco eres técnico en ese aspecto, entonces... Bien, pues yo te digo que vamos a coger, vamos a analizar todas las variantes que tenemos para el barrio. No solamente para el barrio Matina, sino para todos. Y las vamos a poner en su mesa. Y posteriormente vamos a dar de consensuar los distintos proyectos y los presentaremos a la ciudadanía. A recoger todo aquello que la ciudadanía piense sobre lo que le podemos estar presentando. Si les vale bien y si no les vale, pues habrá que tener en cuenta lo que ellos nos trasladen. Eso es inevitable, porque no vamos a ir en contra de la corriente del agua, sino que tenemos que arremiar a favor de lo que la ciudadanía nos pida. Y no cabe ninguna duda de que no vamos a hacer... Yo no voy a hacer nada que a la ciudadanía no le guste. Está clarísimo. Pero si tú mismo has dicho en una comisión que vas a aparcar el tema hasta que se haga lo de Asa Inigual. Pero es que... Y tú mismo has dicho que hay otras alternativas que se deben de aplicar y que estamos en ello, te he dicho. Vale. No vamos a pegarnos contra la pared. No, no. Entonces estamos en ello y se plantearán todas esas alternativas... En comisión, o sea, en comisión bastante claro dijiste que tú contra esto de la OTA, que no tenías ninguna intención de llevarlo a cabo. En principio no. Entonces ahora que me digas aquí en pleno que estás valorando esa opción cuando en comisión no mostraste ninguna intención de hacerlo, pues me alegro, me alegro que lo vayas a hacer. Y ya lo veremos en comisión. Pues yo no me alegro de que te alegres. Sí, sí. Pues fíjate. Eso es que te escucho, tus propuestas. Sí, la cuestión es luego si me vas a dar caso, ¿no? Pero bueno, sí. Me has escuchado. Más cosas. Venga, pues se levanta la sesión. Recuerda. Recuerda. No sé.